Ya sea revuelto, estrellado o hervido, el huevo se convirtió en la proteína favorita de los mexicanos en tiempos de pandemia. Ha aumentado el consumo de huevos, sobre todo en los países latinoamericanos que consumían mucho menos que México. La razón es que otras proteínas, como la carne de res o de cerdo, aumentaron su costo, lo que provocó que los mexicanos disminuyeran entre 30 y 50% su consumo y lo sustituyeran por huevo, de acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. México es el número uno consumidor, está entre el quinto y sexto lugar mundial de consumo de producción de huevo. Somos una potencia en producción de huevo. No debemos dejar caer eso. Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas muestran que el consumo de huevo aumentó de 2 a 3 millones de toneladas entre 2019 y finales del 2020. Esto se debe a su costo, accesibilidad, sabor y facilidad para cocinarse. Es facilísimo, no necesita refrigeración y cualquiera podemos cocinar un par de huevos. Es fácil, es rápido, es sano y lo puedes consumir de cualquier forma. Entre otros beneficios, el huevo ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, previene enfermedades oftálmicas como cataratas, favorece la memoria y ayuda a combatir el sobrepeso porque solo contiene 75 calorías. En los últimos 20 años, México se ha convertido en un país importante para la producción y el consumo de huevo y sus propiedades gastronómicas y nutrimentales han hecho que el 8 de octubre se conmemore en todo el mundo este delicioso alimento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!